¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, todos a Luis! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! Dame una palabra, por favor. Dame una palabra, por favor. Ahora vengo de modo elegante, sí. Estoy tranquilo en mi casa, y como el gil chao quemo la grasa. ¡Madre mía, con famosos! ¡Hijo de puta que eres apestoso! ¡Eres un payaso, ese es el caso! Eres tan subnormal, que todo mundo te quiere, sucede rechazo. Yo no soy un payaso, te han dicho que pasa uno y te has cagado. Eres una mierda, hermano. Te han puesto a un malo, me han puesto a dos malos. Al final soy yo el que le han regalado. Va, 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 pero ¿qué dice el chaval? El chaval entonces aprende a vocalizar. ¡Dóselo! Pero ¿qué dice Mamel? Se le entiende más al puto Garnet. ¡Vamos! 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 ¡Qué, qué, qué! ¡Vamos! 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 ¡Mátalo! Me enseñas al tercero, yo me enseño al primero. El primer subnormal viene de guerrero. ¡Vamos! ¡Vamos! Juego con cualquier frase. Gana como duero. ¡Po, po! No de Garnet en el fin, eres como Garnet y el Jeremilín. Uchi no más así. En la NBA va a hacer otro triple. 1, 2, 3. La verdad que no os habéis niado freestyle. La verdad que M es algo en la pista. ¡Po, po, po! Y yo no os soy Garnet porque yo no soy un puto negacionista. ¡Uuu! Si habéis en la pista y se suelen reír. Al verte suelen sonreír. Dicen que guapo eres tal que crack. Pero en verdad la gente te suele mentir. Dicen que no eres negacionista como Irving. Te uso como Sparri. ¡Oye! Sabes un tonini. Vete a hacer putos streamings. Espera, espera. Acabo yo, ¿no? No, acaba él. Me queda otra vuelta entera, otra vuelta entera. ¡Vamos! En 3, 2, 1, ¡mátalo! La vacuna. Te asegura pues ahora yo me pincho, sí. ¿Qué es que dices, chaval? Al lago te voy a tirar. ¡Eee! La vacuna es inexistente, de repente el yo ya es evidente, hice comercio con el gobierno hasta que descubrí que yo mismo era el presidente Y tienen peores aspectos que tus cifers, efectos, y te modulas más la voz que un puto chino rider ¡Páralo, páralo, páralo! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver la votación, espera, que viene, que viene, vamos ¡Vamos, vamos, venga, venga! Lo tenemos aquí, a ver, a ver, a ver ¡Están ponidos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tanque se la lleva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!